Estaba por amanecer Se te dio por desaparecer Sin decir nada te fuiste a quedar Miré nuestra foto por última vez Yo sé que lo nuestro ha llegado a su final Que con tanto dolor es difícil continuar Nunca quise hacerte llorar Que me duele que todo sea mi culpa Yo sé que esto no a ti te hace mal Esperándote en el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero tú tienes que entender Que me duele que todo sea mi culpa Que yo sé que esto no a ti te hace mal Sigo esperando a estar en el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero tú tienes que entender Que hay algo que me duele Sigo llamándote hace un fe a la madrugada Fue ese mensaje que me ha quitado las ganas Quiero volverte a ver Sentirte otra vez Estoy tan solo ahora que no estás en mi cama Ya no estás a mi lado Te veo por todas partes y no sé qué hacer Tu cuerpo es pecado Sé que nadie me salva de esta vez Ya no estás a mi lado Te veo por todas partes y no sé qué hacer Tu cuerpo es pecado Sé que nadie me salva de esta vez Yo sé que fui yo lo peor Y me prometí no repetir la situación Antes de partir, perdí siendo mi corazón Siento que el tiempo se me acaba Perdón, pero no sé todo lo que te esperaba Pero me dejaste afuera y con la parte se rota Sigo caminando solo a las dos de la mañana Esperando que tú me digas qué es lo que quieres que haga La lluvia cae dentro de mi habitación Siempre me trae el recuerdo que quiero olvidar Me fui manejando en la autopista Y nena, te perdí de vista Era la primera, era lista Me duele que todo sea mi culpa Y yo sé que toda la vida está mal Sigo esperando hasta el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero me tienes que entender Me duele que todo sea mi culpa Yo sé que esto a ti te hace nada Esperándote en el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero tú tienes que entender Que hay algo que no impide cambiar ¡Gracias por ver!